Y esta mente está en las... Oye, menos mal que nos han puesto las noticias finalmente, como hemos pedido, ¿no? Que pasen así como CNN en instantes. Me siento en CNN, de verdad. Sí, verdad. Qué interesante, gracias. Sí, sí, con nosotros no. Ya es noticia, pero... No está bien. Con nosotros no. CNN. Ya, ahí está bien. Esto es terrible, Pamela. Mira, es terrible. No puedo creerlo. Es que es de no creer. ¿Y a qué le atribuyes esto que está pasando? ¿Saben qué? Yo creo que es como que desinformación. Falta de información. No puedo creer que estoy de acuerdo contigo. Es falta de información. Es que, ¿sabes qué? No valoran que haya gente que tenga ese talento. Pero, ¿por qué? Mi pregunta es, de verdad, ¿por qué hay gente tan cerrada? No puedo creer esa noticia. Yo tampoco. O sea, y además, habiendo tanto talento manual y que hace las cosas con las manos y que las logra y que las logra tan bien y que saca los resultados, o sea, me parece un milagro. Es que a veces hay gente que no está dispuesta a hacer lo que se tiene que hacer. Hacer bien las cosas. Claro, además así con fuerza, con esfuerzo y meterle y una y otra vez, así como... Yo estoy hablando del conflicto de los cocaleros. Sí, no se ha solucionado. Yo estoy hablando de Conrado Moscoso, campeón mundial, obvio. Yo estoy hablando de la profe que pidió el trabajo práctico, ahí salió. ¡Uta! Bueno, se aplica todo lo que... Platanito Alegre busca piña colada para hacer ensalada de frutas. Se puede buscar a cualquier otra fruta tropical. Vas a abstenerse. ¡Uta, no! ¿Hay que darle una cogida a nadie? ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, cobija. ¡Ah! Mirá, otra, mirá, no, no, esto no lo puedo creer. Esto es indignante, mirá, no puedo creer, es increíble. Yo tampoco, o sea, ¿de dónde sacan estas cosas? Me parece fascinante. Es realmente sorprendente, Pamela, de verdad que sorprendente. Es fascinante, no lo puedo creer. Sí, increíble. No lo puedo creer y quién diría que... O sea, porque cuando pasa en Bolivia, o sea, tenemos estos privilegios, ¿no? O sea, aunque yo sé que en el extranjero... No, pero yo creo, es cierto, es cierto. Pareciese que en el extranjero hacen mejor las cosas. Sí. Bueno, es que en Bolivia también tiene su encanto cuando pasan estas cosas, que no es muy seguido, ¿no? Obviamente. No, no, y la verdad, no puede creer, sí, pero sí ocurre, mira, es impresionante, ocurre, ocurre. Está acá. Sí, es... ¡Hombre invisible busca mujer transparente para hacer cosas nunca antes vistas! ¡Uta, qué macho! ¿Qué? Nos está sintiendo rompiendo. O sea, estas noticias realmente son fascinantes, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, realmente, además uno espera que llegue... ¿Quién diría que iban a terminar juntos? ¿No? ¿Quién diría que iban a terminar juntos? Yo no sé, no sé, pero yo solamente espero que uno con ganas llegue domingo y sea así con toda la ira y uno pueda gritar de placer y de emoción. ¿Qué están hablando? Yo de lo que se casó finalmente Ben Affleck con J-Lo, ahí estamos. Yo estoy hablando de lo que llega domingo... ¿Qué es Plácido Domingo? El domingo viene. Plácido Domingo a Polina. Yo la verdad estaba hablando de ese premio actor secundario de Utama en Beijing. Ah, claro, ese premio en las manos... Ah, pues... ¿Qué estabas pensando que estábamos hablando de Nietzsche? No, de nada. Ay, malpensada. ¡Juta! Con el premio en las manos, ¿no? Con la señorita con experiencia. Si tiene experiencia ya no señorita, pues. ¡Ay, ay! Nos van a cancelar, Carlitos, por tu culpa. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué tipo de boletín es esto? ¿Qué es? Ay, me he robado una de la revista. Ya, ¿y qué es? Porque no podía llevarme toda la revista. ¿Y qué tienes ahí? Aquí ahora sigue el horóscopo. ¡Oh! ¿Puedo saber? ¿Puedo saber de mi signo? Porfa. ¿Puede? Porfa. ¿Leo? Sí. No, yo soy... Sí, o sea, sí. No, soy sagitario. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy, Leo, que es sagitario! ¡Bravo! Sí, sí, sí. Sí, es como un gato que araña. Yo qué sé. ¿Qué es? Es como una culebra que cobra. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? No, pues. Gato culebra cobra. Sí, cuando culebra cobra. ¿Cómo se salió 10 veces? Cuando culebra cobra. Ah, ¿sabes? Ya, ¿qué dicen los signos? ¡Me canchilitas! ¿Qué dicen los signos? ¿Qué dicen los signos? ¿Qué dicen? ¿Qué eres? Sagitario. Yo soy virgo. Dale. Pues bien, ya. Para todos, ¿ya? A ver, ¿qué? De Aries a Pisces dice lo mismo. Sí. Que este año va a ser una M. ¿Cómo? ¿En serio? Una emergencia sanitaria. ¡Ah! ¿Y vos qué lees, Denise, también? ¿Vos también que estás distraída? Es por la virgüela del mono. Estoy viendo la receta de... Sí, por la virgüela del mono. ¡Monkey box! Oye, esa voz... Esa voz es conocida. Para ver, ¿dónde la escucharon? Qué raro, ¿no? ¿Qué está ves leyendo vos? No, estoy buscando la receta de los tres leches. ¡Ah! ¿Te gustó la torta de tres leches? Me gustó. ¿Y con qué leches la vas a hacer, Denise? Nada, con los que tengo en casa, nomás. Denise, te puedo decir una cosa para la cámara uno, ¿verdad? Bien. De verdad, bien que lo hagas con la leche que tenés en casa. ¿Para qué te vas a arriesgar? Tienes más de 10 años de matrimonio, así que de verdad, bien, bien. Más vale pájaro en mano que ver un ciento volar. Así que bien. No, ¿eh? No, pará. No, oye, pero es muy bueno que decidas usar la leche que tienes en casa. Claro, claro. Hay gente a la que ya esa leche no le sirve. Totalmente. No, o sea, porque se pone mala con el tiempo. Sí. Ay, no. Pobre Foyki. La alegría naranja como el penaflix, jenio. Ay, no. Ay, que ustedes son los malpensados. Ustedes son los malpensados. Ah, no. Ve, eso es lo que están pensando. Estoy buscando una receta de tres leches. Ay, no. Mejor comencemos ya con pensado. Atentos. Tres, dos, uno, al aire. Bienvenidos a todos. Esto es Aquí en Vivo. Sí, señor. Y ahí ya me quitaron y estaba pateando mis zapatos como si fuera una pelota. Es el triste relato de un menor de 10 años que fue víctima de bullying en Montero. Sus zapatos quedaron de esta manera. Todo porque no tenía dos bolivianos de recreo. Ahí ya lo estaban arruinando y me dijeron, quiere que te dé tus zapatos, primero danos dos pesos. Yo como rechacé, ya empezaron a golpear el zapato. Y me lo dieron así todo roto. Y me arrastraron todito. Todita mi camiseta estaba con barro y todo. Con la suciedad. Luego de jugar con sus zapatos como si fuera un balón, lo golpearon y arrastraron por el suelo. No sería la primera vez. El menor asegura que sus compañeros de quinto de primaria tienen algo contra él. La primera vez que se juega hace cuatro meses o cinco meses, me quitaron mi mochila. Y estaban, estaban revisando todos mis cuadernos. Y ellos dijeron que tenía drogas, cuchillos, y en realidad no tenía nada. Y esos dos niños son constantes los ataques, no solamente contra mi hijo, sino contra varios niños. Y hasta tiene quejas el profesor de ellos. Y cuál fue la gota que rebalsó el vaso, ha sido el tema de los zapatos ayer que le hicieron a mi hijo. El caso Yao fue atendido por la Defensoría de la Niñez. Se realizó una valoración psicológica de la víctima y se pudo conocer los detalles del caso. También se citó a los dos menores agresores para que sean evaluados por psicólogos este jueves. Por las características de la situación, sí, viene a ser un bullying. Porque el bullying tanto es psicológico, es mediático, es físico, y sí, es un caso de bullying. Tenemos que ver por qué se da esta situación. Por qué vienen a ser ellos agresivos. Los padres del menor ahora analizan retirar al pequeño de la escuela por tanto maltrato psicológico. Además, denunciaron que fueron amenazados por los padres de los niños agresores. Hemos recibido amenazas por parte de uno de los padres de los niños. Se supone que tenía más bien que ellos agarrar, pedir, buscar la manera de solucionar. Pero lamentablemente recibimos amenazas por parte de los papás de uno de los niños. ¿Qué les dijo? Ayer recibí una llamada, ¿no?, de uno de ellos. Agarró, me dijo que, ¿quién me creo? Que no sabe quién es él y que me puede sentar la mano. El lamentable hecho se conoció cuando los padres del menor fueron a recoger al niño al colegio. Él no quiso dar detalles, pero los compañeros relataron a los padres lo ocurrido. Es un caso que salió a la luz. Sin embargo, existen muchos otros que quedan dentro de los muros y paredes de los colegios. Yo soy de la idea, chicos. Primero, hola Miriam, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, Miriam. Qué bueno verte. Yo soy de la idea que estas experiencias de otras personas nos tienen que servir a todos nosotros. El bullying existe. Es cierto que de un tiempo a esta parte se han hecho muchas campañas. En los colegios se hacen muchas campañas o en varios colegios. Tienen razón, Miriam, me miren como diciendo, no en todos, tenés razón, Miriam. Pero en muchos se hacen campañas. Pero creo que como papás tenemos la obligación de estar con el radar bien prendido, escuchando a nuestros hijos, porque muchas veces los hijos no cuentan de una cuando empiezan a sufrir los abusos. No es que llegan y dicen, papá, me pasó esto. Eso es cierto. Tienen miedo. Entonces, ya para cuando lo cuentan, ya fueron abusados sistemáticamente tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. Entonces, tiene que servir para algo este tipo de cosas, Miriam. Hay un teléfono, que nos escriban, ¿no? Porque yo te aseguro, te aseguro, Leonel, ha pasado en varios, en casi todos los colegios. Sí. Hacen algo los directores, hacen algo los profesores, la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia hace algo. Vamos a conocer este caso porque seguramente es un ejemplo más de lo que está pasando. Y estamos ya esta noche con don Gustavo Porcel, que es el papá justamente de este pequeño de diez años. ¿Cómo está, don Gustavo? Muy buenas noches. Antes que nada, le aseguro que muchos, muchos se están poniendo en su lugar en este momento, tratando de que se pueda hacer, no sé si estará bien, se le pueda hacer justicia a su niño. ¿Cómo está, don Gustavo? Muy buenas noches, ¿no? Aquí seguimos un poco ocupados y también con impotencia, ¿no? Del malo rato que estoy pasando aquí con el colegio, cuando se supone que debería ser un lugar seguro después de su casa para él. Y más bien, ¿no? Así es, don Gustavo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Denise Quiroga también los saluda y quisiéramos conocer un poco acerca de su posesión y la denuncia que usted ya ha presentado ante la Defensoría de la Niñez. Y si usted habría tenido contacto con los otros padres de familia, porque entendemos que su hijo no ha sido la única víctima. No, no, no es la única víctima, hay gente en el colegio, hay otros niños también que de una u otra manera han sido víctimas de estos dos muchachos, de estos niños que venían aprovechando por la estatura, del volumen que tienen, aprovechando por uno de los más pequeños, sin defensa, ¿no? Pero hoy en día estaban unos padres, se charló, se habló y había consternación, no en la mayoría, porque nadie esperaba de que era algo que ya se veía venir, pero no con esa magnitud, porque ya con estos niños durante todo el año hubo problemas, hubo quejas de ellos, se hicieron reuniones buscando la manera de cómo ayudar a estos niños a que esperen el problema de que tenían esa agresividad de estar en el colegio, pero al fin y al cabo no hubo ningún cambio, ¿no? Más bien se empeoró y la gota se rebasó el vaso por lo que hicieron conmigo. Bueno, Gustavo, ¿cómo le va? Buenas noches. Daniela Ríos lo saluda. No sé si han podido tener un contacto con algún profesional, nosotros sí lo hemos hecho porque no es el primer caso que vamos hablando respecto a bullying. Ellos mencionaban mucho el rol que tiene cada parte para poder subsanar este tema. Decimos, por una parte, el colegio, los profesores, las autoridades, pero también los alumnos y sus padres. El no hacer caso omiso de la vista gorda de lo que está sucediendo, penar y el poder socializar este tema, hablar entre varios padres de familia, enseñarles a los niños que está mal, el que puedan defender entre todos y no se vea como algo jocoso o chistoso lo que se le está haciendo a una sola persona. Han tenido este tipo de acercamiento entre padres de familia, han podido hablar con el colegio para dar o implementar alguna medida y darle una solución porque cambiándole de colegio a su hijo no va a ser la solución, se lo puedo asegurar. Pudo así reunirnos con los demás padres de familia, no hubo la oportunidad, sí, algo bien concreto de hacerlo, ¿no? Tuvimos una charla esporádica hoy en la mañana, ahí los padres que pudieron dar su cita ahí a la dirección para, a modo de apoyo, ¿no? Hacer ver que no era correcta la manera de cómo actuaron estos dos niños. Ahora la denuncia lo hicimos nomás a la defensoría y la defensoría sí�ó, hizo sus investigaciones, ya pasaron o van a pasar el informe al director digital porque la última decisión la tiene aquí el director digital de ver qué castigo se les puede dar a los niños y a lo que me van diciendo y lo que me van informando que no se les puede explotar a ellos en el colegio la máxima, el máximo castigo que pudieran tener sería una suspensión de 7 días y eso qué significa, cada una semana yo no puedo agarrar y dejarlo ahí en el colegio con qué seguridad lo voy a dejar qué garantías yo tengo de que lo que digan vayan a cumplir porque ya fue una manera muy torta la temporada que sucedió conmigo no voltearlo, quitarle los tenis volteárselo, pedirle, torcionarlo que pague para que lo devuelvan y eso quién lo hace no, eso no es huevo de niños no hay ahí inocente ya hay esa mascota humanista bien, yo me parece muy bueno y decía antes de empezar la entrevista que todos podamos sacar algo todos nosotros que estamos viendo los televidentes nosotros los papás de familia y entender que por más conducta inadecuada que hayan tenido estos chicos no dejan de ser niños y es el colegio el que tiene que accionar y como dice el papá acá justamente se le dijo una vez dos veces no hicieron nada es responsabilidad del colegio porque yo ya estoy viendo los mensajes que están llegando y mucha gente dice es responsabilidad de los niños y de los papás de los niños por supuesto que tiene una cuota de responsabilidad pero la entidad ahí que tiene la tuición y que tiene que encargarse del bienestar de todos los chicos y chicas que están en ese colegio y justamente las autoridades son justamente perdón en plural las autoridades del colegio ¿no es cierto? ¿no es cierto? Don Gustavo ¿escuchó? Sí, sí, sí no, claro es responsabilidad no, uno deja a sus hijos del colegio y tiene que ser responsabilidad alguien tiene que ser responsable de ellos y en este caso ¿quién sería? sería el productor y la máxima autoridad dentro del colegio sería el director pero no es primera vez que se viene charlando con ellos ya constantemente hubo quejas en las reuniones que se hacían por ejemplo el curso de mi hijo es catalogado como el peor curso del colegio por el tema de que había un grupo de cinco niños que eran los más indisciplinados y entre esos cinco están estos dos de los que cometieron este este caso de bullying con mi hijo no, no se tomó cartas en el asunto inclusive se le dijo en una reunión yo le dije al director pero que tanto lío se hace profe que hacemos cuando tenemos una cesta de manzanas hay dos que están podridas ¿qué hacemos? pues la botamos porque los quieras o no esas dos contaminan a la otra agarró me dijo no, que no pueden proceder de esta manera lo mismo que me vienen diciendo hoy y ayer que no pueden proceder de esta manera porque sería coartarles al derecho del estudio yo digo ¿dónde quedan los derechos del hijo? Don Gustavo soy Miriam me preocupa mucho cómo se encuentra su hijo porque hemos visto muchos casos hemos informado acerca de muchos casos de niños que evidentemente este tipo de trato que reciben que se denomina acoso o bullying en el colegio los deja a veces muy mal incluso necesitando ayuda psicológica ¿están apoyando a su pequeño? ayer tuve una charla con la psicóloga ahí mediante la defensoría ¿no? tenía tenía un poco de nerviosismo estaba acostado pero hoy día no quiso ir a clases no para nada no quiso hacer clases al colegio bien que él sabía que tenía un campeonato de ajedrez que lo venía esperando con algeas agarró me dijo no papá me duele la cabeza ya sabemos de dónde viene todo dolor de cabeza ya no quisimos insistirle pero ya para hoy día no estamos algo ya con la predisposición de querer volver nuevamente al colegio nos dijo que no se quiere prejudicar que quiere estudiar y que mañana que quiera presentarse quiere ir a asistir y pasar clases ahí están lector y no quiere prejudicar nos gustamos vamos a hacer seguimiento a su caso téngalo por seguro porque queremos ver nosotros que estamos en este momento en plena campaña para que se abran los ojos de la ciudadanía de la sociedad y se evite este tipo de violencia porque no solamente violencia hacia la mujer es violencia a cada miembro de la familia pues evidentemente nos interesa saber qué va a pasar con el caso de su hijito un abrazo grande para usted para el pequeño y estaremos pendientes gracias buenas noches muchas gracias buenas noches perfecto qué dices tú qué dicen ustedes bueno el tema psicológico como decías yo creo que es uno de los más importantes porque el pequeñito obviamente quiere estudiar quiere pasar clases quiere aprender pero tiene miedo no quiere regresar realmente debe tener muchos problemas ahora hay mucho temor otro tema también al que pensaba Daniel así como como hablaba al principio de la entrevista de la importancia que tenemos o que tenemos que tener los padres para hablar con nuestros hijos y escucharlos estar atentos también es la importancia de tener un buen departamento de psicología en el colegio que se encargue de tratar todos estos temas es vital tener buenos psicólogos en el colegio oye pero qué hacemos a ver qué hacemos con la parte agresora correcto también qué hacemos con los padres de los agresores porque siempre es que no hay pero tiene que haber pero bueno yo sé que tiene que haber pero no hay al final son los papás de los niños y de las niñas que han recibido este tipo de acoso los que tienen que tomar una medida para salvaguardar la autoestima y también la salud mental de sus hijos pero qué pasa por el otro lado que se necesita también este apoyo psicológico adelante te propongo un tema leeremos qué es lo que opina la gente al respecto me parece ahí tenemos Alina tiene el primer mensaje no Yesenia Calizaya dice el bullying es un mal que antes y ahora siempre existió sufrió bullying hace más de 20 años y eso te afecta seguimos con los mensajes gracias por escribirnos por dar su punto de vista estamos con Alina y qué dice hacer la denuncia es en vano yo hice denuncia y fue peor el director el director se agarró con mis hijos si no llevaba una cámara para filmar los actos cívicos los maltratos me humillaba ahí está varios casos de estos ya los hemos visto los hemos conocido con ese mismo fin meteme en serie que era como para hablar Daniel mira dice aquí el reflejo de lo que son los niños son los padres no así el colegio dice bueno pero eso está pasando en el colegio quién tiene que mediar y arreglar esto el colegio ah ahí está a ver qué dice los colegios no hacen nada yo pasé este mismo problema con mi hijo hasta que él perdió el año este es un llamado de atención y un jalón de orejas para los colegios directores profesores psicólogos y también para las defensorías se necesita un plan de acción no sé si recuerdan la entrevista que hicimos a Rodrigo Ayo sí él mencionaba lo siguiente es muy probable que se puedan aplicar medidas con los padres del niño también con el colegio pero mientras la sociedad no tome parte en esto qué quiere decir si un niño si yo padre no tomo en cuenta y no me hago partícipe de esto señalando que no es gracioso no se puede cambiar ahora eso está bien hay que enseñarle a los niños a defenderse como dice el señor Mamani no porque es una escalada violencia llama más violencia con violencia tal vez a lo que se refiere defenderse no es de una manera física agresiva o violencia sino tal vez aprender a comunicarse cierto de nicho yo ya estaba pensando en los golpes no que no esa no sería la respuesta vamos a ampliar esta información y vamos a estar con un especialista desde Santa Cruz precisamente para conocer de qué manera se debería reaccionar qué acciones deberían tomar los padres de familia tanto del niño que es víctima de acoso escolar como también de los niños que son los agresores estamos con nuestra compañera Claudia Limpia desde Santa Cruz gracias Denise así es cómo acabamos con esta problemática porque ojo que este no es el único caso de bullying hay muchos casos en Santa Cruz y en el resto del país me encuentro yo con el psicólogo Enrique Ferreira gracias por estar con nosotros cómo prevenimos qué hacemos para poder evitar el bullying para ayudar a nuestros hijos muy buena noche Bolivisión el tema de bullying es un tema que hay que trabajar sobre diferentes frentes tenemos la persona que genera el bullying que usualmente utiliza una dinámica si bien cobarde pero de compensación porque él mismo también se siente atormentado y sus fantasmas lo termina de dominar tratando de acosar o tratando de maltratar a otra persona al final es el miedo que él tiene casi siempre el bullying hay que verlo cuál es el contenido si es un contenido homofóbico es el miedo que tiene la persona de poder caer en este tipo de orientación si es un bullying por abuso porque también esta persona o es abusado en casa o es maltratado en casa hay que verlo de un punto de vista psicológico y dinámico es el que realiza el bullying ahora la víctima del bullying si yo fuese papá muchas variables no voy a poder yo dominar ni el colegio ni las personas porque el bullying puede ser en las calles en el colegio en un centro en el cine en una escuela de deporte entonces esta persona que recibe el bullying usualmente es una persona que se ve vulnerable y que sus compañeros lo ven como algo vulnerable entonces ahí ojo papá que haces vos para que tu hijo no sea vulnerable un hijo tiene que aprender a defenderse tiene que saber su derecho y tiene que saber a donde asistir cuando se sienta mellado o abusado o sea un niño no puede ser una víctima un niño tiene que poderse contestatario y pueda enfrentar y si algo le pasase no vamos a poder manejar como una burbuja porque va a tener un montón de contactos el niño puede recibir en un cine bullying en un baño público puede recibir en una institución por eso hay que tratar de reforzar primero la autoestima el niño tiene que tener una buena autoestima saber defenderse sea lo más independiente posible no podemos vestir al niño tratarlo como más infantil o tratar en un lenguaje que no es el lenguaje del muchacho el muchacho tiene que poder en cualquier momento si lo insulta estar en capacidad de poder hacerlo o enfrentarlo de manera abierta el colegio tiene que hacer una campaña en la cual avergüenza o sea que lo considere como un desvalor no como una hombría no como una persona más viva o una persona más criolla más audaz no, todo lo contrario la persona que que hace bullying debe ser considerado un cobarde y ese es el lenguaje que manejan los muchachos o sea no hay que manejar el lenguaje de adultos para tratar con los muchachos muy bien licenciado muchísimas gracias yo me quedo con lo que usted decía chicos autoestima es importante la buena autoestima que deben tener los estudiantes los niños sobre todo chicos alguna pregunta que tengan ustedes desde estudios sí estoy un poquito preocupada por lo que acabo de escuchar a ver qué pasa si en el colegio han visto que maltratan a este niño y no hacen nada eso es lo que nos preocupa porque esto ha ocurrido dentro del colegio donde los papás pues confían a sus hijos para que se les imparta educación pero también para que se los pueda cuidar o no es así efectivamente es así y los padres tienen un rol bien importante del colegio en muchos de los colegios los padres como asociación de un salón forman parte de una política totalmente drástica anti-bullying y todos los padres se comprometen para poder enfrentar y considerar el bullying como una cobardía es importante darle un título a esta actitud ahora en este caso particular hay que considerar algo que también es peor que el bullying cuando hay un elemento delictivo sea que roban plata o chantajean ya no es solamente bullying sino es un elemento delictivo si la persona roba es ratero y tiene que tener una penalidad en el colegio que sería expulsarlo inmediatamente acabamos de escuchar no podemos poner toda una olla el fastidiar acabamos de escuchar al psicólogo infantil Enrique Ferreira dando realmente haciendo un análisis sobre lo que ha pasado para que usted lo pueda entender interpretar muchísimas gracias Claudia porque es importante también que un profesional pueda hablar con relación a este tema gracias al doctor Ferreira ¿cambiamos? ¿sí? rápidamente Denise gracias Mimi bueno tenemos buenos consejos porque para esos días difíciles encuentren al dolor una solución muy sencillo no cambies el juego solo las reglas y para eso algo fe en femenino con nueva fórmula ya lo sabes algo fe en femenino con nueva fórmula es un excelente analgésico por la combinación de sus dos componentes hablamos de ceder la ventaja rápidamente absorbido y sin irritación estomacal paracetamol hipoprofeno y cafeína la nueva y mejorada fórmula para esos días difíciles dolor de cabeza migrañas tú puedes utilizar al cofe en femenino con la nueva fórmula analgésica que es eficaz para el dolor menstrual dolor de cabeza y migrañas con doble acción analgésica venta libre en farmacias a nivel nacional usted lo puede encontrar en su presentación de una caja de 40 comprimidos recubiertos y en listers de 4 comprimidos ya lo sabe con al cofe en femenino nueva fórmula dele adiós al dolor muy bien vamos a revisar un tema que nos llena de orgullo si estoy seguro que en casa ya se da cuenta por donde vamos estas son las imágenes de un campeón mundial en raqueta en racquetbol es boliviano y ya lo conocíamos porque tiene una carrera amplia en dobles ha estado durante mucho tiempo rankeando en diferentes competencias internacionales pero creo que esto llega a ser un hito para nuestro deporte para los bolivianos y para saber que hay deportes que requieren de muchísimo apoyo y que hay mucho talento estamos hablando de Conrado Moscoso campeón mundial de racquetbol en simples ahí lo estamos viendo el momento preciso en que logra coordinarse como tal ante un atleta norteamericano muy capaz sin embargo vemos en que lugar ha llegado y cuan lejos ha llegado muchas veces la familia puede ser crucial en estas circunstancias por eso queremos hablar ya no mas con don Luis Conrado Moscoso Cerrudo padre de Conrado Moscoso quien seguramente y se lo nota el rostro don Luis bienvenido buenas noches seguramente lleno de orgullo ante esta situación y yo creo que ya se la esperaban porque hace mucho tiempo que Conrado viene haciendo muy buena carrera si la verdad antes de nada agradecerles por la entrevista y nosotros nos agradecemos por el hecho de que Conrado ya ha logrado este título se trabajó demasiado son empezamos desde comienzos de año para para lograr este título y bueno creo que si se dio y esperemos que que Conrado pueda pueda seguir por esta buena racha don Luis no puedo evitar hacer esta consulta porque lo que vemos en este momento y quienes hacemos cualquier tipo de disciplina sabemos que nada más es el resultado de mucho trabajo y ese trabajo previo es muy caro la alimentación los productos el entrenamiento los upgrades en algunas técnicas coméntenos como ha sido este proceso y como lo costean como familia han accedido a alguna empresa privada o el estado los ha apoyado por favor me gustaría saber eso renunciar a muchas cosas los días de entrenamiento año nuevo también que estábamos el primero de enero 8 de la mañana entrenando entonces yo creo que esto se han sumado muchas cosas y como familia siempre ha tenido el apoyo lamentablemente no hemos podido acompañarle a Conrado en este viaje por el tema de apoyo económico pero yo creo que él ha sabido responder ante todo bueno si es un deporte que requiere de mucho entrenamiento yo le hago la siguiente consulta durante todo este tiempo y a veces cuando tenemos un deportista de una disciplina no tan conocida a veces se comete este error ¿no? ¿y qué más hace Conrado para poder vivir? sin embargo no la podemos evitar porque el deporte no sé si le da al 100% a Conrado para vivir de ello y dedicarse 24-7 al racquetbol bueno no le da actualmente estamos apoyando como familia como padre como mi esposa más el sueño de Conrado es una carrera muy cara prácticamente él ha estado viajando todo este año como 5 veces de Estados Unidos él retorna pasa la entrada de la Virgen le encanta también bailar va a bailar para la entrada y él se ausente de Estados Unidos y se pierde dos meses entonces prácticamente nosotros como familia estamos apoyando y también es el hecho de que él con los premios que a veces tiene de los torneos sigue costeando su carrera deportiva bueno ¿por qué le hacía estas consultas? usted dirá que consultas en este momento siento mucho júbilo y alegría y me hace este tipo de consultas en realidad es para poder exhortar a las autoridades a darnos cuenta que hay otro tipo de disciplinas que por lo menos ya llegando a un campeón mundial lo podamos apoyar que ayudemos a la preparación y si bien no va a vivir de esto Conrado por lo menos que no gaste que no esté consiguiendo de todo lado para prepararse y estar en nombre de Bolivia en este tipo de torneos nada más ese era mi objetivo y ahora sí disfrutemos de este lindo premio ¿cuáles son las proyecciones para Conrado? ¿cuándo llega a nuestro país? ¿y cuándo nos visitan por acá? bueno Conrado llega asumo hasta el martes todavía se va a quedar un día en México y bueno él va a estar una semana más en Sucre y vuelve a Estados Unidos a participar de las faradas del tour profesional y lo que es el abierto de Estados Unidos tengo entendido que va a participar en parejas sí va por las dos categorías en singles y en dobles también va con su pareja con Roland entonces todavía queda camino por recorrer en este año y ojalá podamos cerrar con un título en el abierto de Estados Unidos bueno me encantaría poder conversar con usted y Conrado ni bien esté en el país vía Zoom y poder llegar a las personas correctas en el momento correcto para que este segundo viaje sea igual de provechoso pueda sacar un buen título un buen lugar y bien preparado realmente creo que ese sería un lindo objetivo de nuestra parte ser mediadores para que Conrado vaya cada vez más preparado e incluso pensar en que pueda vivir de esto en que tenga un rédito económico creo que también es importante o no o que le parece don Luis la idea es brillante ojalá las autoridades puedan tener un poco más de conciencia para apoyar a Conrado y esperemos que en la siguiente nota ustedes puedan conversar con Conrado es un compromiso y bueno él prácticamente les va a dar un pantallazo de lo que realmente es su carrera deportiva muchísimas gracias don Luis si es posible y me acepta la invitación en este momento para conversar en estos días cuando esté junto a Conrado y hacer esta invitación es probable espero que si la pueda aceptar y de antemano muchísimas gracias por su tiempo es un compromiso les damos la palabra muchísimas gracias yo se lo agradezco de corazón porque nosotros queremos ser gestores de otro tipo de disciplinas aquí en el como medio de comunicación y también poder tener estos nombres en alto de quienes nos deja muy arriba ante los ojos del mundo felicidades tiene un hijo realmente un campeón y estoy seguro que le sacó a su padre seguro que usted también es un campeón le mando un abrazo gracias don Luis no, pero soy yo agradecido por la entrevista y la verdad me siento complacido en el programa muchas gracias gracias don Luis vamos a estar entonces ya no más con la entrevista en unos días le mando un fuerte abrazo muchísimas gracias 23 con 36 22 con 36 me ha adelantado una hora pero tenemos más al otro lado del set unidad móvil hoy ha fracasado el tercer intento de diálogo para tratar de solucionar lo que pasa en Adepoca nuestro compañero Fernando Cortés se encuentra en el sector concretamente ¿dónde estás Fernando? ¿qué tal Miriam? nos encontramos justo en las puertas de lo que es Adepoca como tú bien lo decías no se ha llegado de algún acuerdo y bueno rápidamente los dirigentes de Adepoca de Villa Fátima se han venido para reunirse entre ellos y ver cuáles van a ser las futuras medidas justamente estamos con el presidente don Freddy Machicado don Freddy buenas noches ¿qué es lo que han determinado? sí antes saludarles a ustedes agradecerles por darnos esta cobertura nosotros apenas en todo caso uno que no se ha entablado nunca el diálogo porque no había el escenario correspondiente es por eso que nosotros hemos retornado nuevamente las bases y se ha hecho una evaluación acá posterior a esta evaluación ya nuestros hermanos representantes de las 17 regionales han sido ¿no? ellos se han comisionado para bajar a los diferentes sectores socializar esta situación y ya para el día lunes ellos van a estar con una respuesta contundente para ya fijar de aquí en más qué medidas más de presión vamos a tomar con qué organizaciones más representantes también del sector de Yunga entre organizaciones e instituciones vamos a contar para tomar una determinación y así de esa manera poder masificar nuestras medidas es decir el día lunes abrió un cuarto intermedio a las medias de presión estamos acá en vigilia día tras día noche tras noche vamos a seguir acá a cualquier llamado nuestros hermanos socios como la tarde de ayer nuevamente van a estar para convocarse pero sin embargo nosotros para siempre nunca hemos mostrado esa parte de ser de repente intransigentes hemos ido hemos querido asistir a esa invitación aún estamos con esa predisposición de que podamos participar en un diálogo pero sincero con esta autoridad que es el ministro de desarrollo rural y tierra porque es la única autoridad de acuerdo a ley que regula el tema de la comercialización y nosotros queremos que no haya un descontrol en tema de la comercialización es por eso que hemos pedido a su autoridad que si es el mercado ilegal en la zona 1 del señor Alanes esta tarde se daba como victorioso luego de esta reunión usted que opina al respecto mira yo prácticamente he exhortado en este momento al ministro Alanes no se presenta al sector productor de la zona original ancestral del sector de los yungas para empezar si bien en la mañana de hoy ustedes han visto ha convocado una asamblea asamblea que no ha podido llevarse porque no ha habido un córum correspondiente una vez que han pasado de los interculturales del sector del norte ha tenido que colarse al final para no quedar solito y ya los hermanos productores con carpeta al detalle también se fueron por la periférica entonces victorioso no sé yo tendría que pensarlo él debería un poquito descapacitar reflexionar y darse cuenta que sector social o de qué base está hablando porque aquí todos los hermanos socios que se presentan al sector de yungas los 33 mil los 43 mil y fracción de socios son de acá de adepcoca de planta muchísimas gracias don freddy y bueno te quiero mostrar también este miriam toda la vigilia que se mantiene acá en puertas de adepcoca con fogata también se han armado colchones entendemos que van a pasar la noche acá lo que son los productores de coca son varias las personas que están concentradas entre hombres y mujeres y bueno la determinación que se ha tenido en esta última reunión lo reiteramos que el día lunes van a socializar en las diferentes comunidades de los yungas para analizar que futuras medidas de presión van a realizar los cocaleros pero bueno lo que ellos nos adelantan es que podrían llegar incluso más personas a la sede de gobierno para radicalizar las medidas de presión miriam a ver yo me voy a quedar pensando en los vecinos que viven en la zona que están pidiendo paz tranquilidad que de una vez se arregle este conflicto fernando gracias será necesario realmente escucharlos a esta hora que están analizando justamente lo que ha pasado el día de hoy que te vaya bien vista Pamela y gracias a nuestra querida Ángela Leyva esta es su casa te esperamos cuando quieras cuando quieras para que regreses voy a cambiar dar vuelta a la página porque evidentemente tenemos que hablar de lo que hoy ha pasado en la ciudad de La Paz esta marcha multitudinaria que desde muy temprano ha bajado hasta la plaza San Francisco son diferentes organizaciones sociales las que han estado expresando expresando su apoyo al presidente Luis Arce Catacora pero también expresando y defendiendo con esta expresión con esta marcha la democracia en nuestro país estamos con el analista político don Hugo Moldis como está buenas noches un gusto siempre poder conversar con usted a ver es importante que usted me diga a ver que ha representado la realización de esta marcha buenas noches Miriam un gusto estar con este prestigioso canal su teleaudiencia estamos conversando después de mucho tiempo y entonces eso hace que sea mucho más grato el encuentro yo creo que han sido dos grandes señales son varias en realidad pero la voy a agrupar en dos la primera es una señal hacia afuera y digo hacia afuera del más del gobierno básicamente a la oposición nacional internacional de que hay un pueblo que ha aprendido la elección del año 2019 que no está dispuesto a repetir el error cometido de dejar no es cierto que los planes de conspiración de sedición avancen y de y de querer reaccionar cuando ya no era posible reaccionar es un mensaje hacia esa oposición para que respete el el 55 55.1% con el que fue electo el presidente Luis Arce para que no vuelva a a proponerse siquiera la posibilidad de un acortamiento de mandato presidencial y golpe de estado y para que además entienda que no puede que no recusa ningún tipo de pretextos en este caso el tema del censo que se lo está politizando mucho ignorando la resolución del del consejo nacional de autonomía donde ocho de nueve gobernaciones una realidad no estuvo presente decidieron postergar el censo para una nueva para una nueva fecha fecha que el gobierno ha señalado que sea el 2024 y también para afuera el anuncio de que los recursos naturales son de Bolivia para los bolivianos y que a la vuelta de la esquina estoy retomando una palabra del presidente Arce que ya estamos cerca ¿no es cierto? del proceso de industrialización delito que le va a dejar demasiados recursos a los bolivianos y a las bolivianas recursos que ciertamente son apetecidos también por las y luego hay un mensaje interno que la unidad a pesar de las contradicciones tensiones que pueda haber dentro de los movimientos sociales dentro del más en fin que la unidad entre el gobierno la jefatura política del movimiento socialismo es la garantía de la victoria creo que lo que se ha respirado abajo es una base social popular indígena campesina y obrera y de sectores medios que lo que le están diciendo a sus líderes la unidad sobre todas las cosas y al mismo tiempo los líderes traduciendo sintetizando ese mensaje que se les manda desde las bases hoy el vicepresidente ha convocado no solamente las organizaciones sociales también a empresarios ha convocado a militares policías universidades y a todos los sectores justamente a defender la democracia y la estabilidad creo que este mensaje también va más allá de lo que significa el movimiento al socialismo exactamente ese es el mensaje externo por eso esta movilización esta gran marcha multitudinaria tiene dos mensajes y va a generar efectos distintos un efecto externo porque es una señal para de disuasión política a quienes pretendan repetir la experiencia del 2019 y al mismo tiempo es un mensaje hacia adentro de unidad de pluralismo político en el marco del antiimperialismo el anticolonialismo y el anticapitalismo y en el marco no es cierto del horizonte que se propuso construir la revolución democrática y cultural a ver y usted como ve a la oposición después de esta marcha ha visto algún comentario alguna reacción eso le dice algo la oposición lastimosamente recuse a lo mismo a la misma narrativa de siempre es decir descalificando a esos hombres de a pie a esas mujeres de a pie en este esfuerzo por marchar y por concentrarse en la ciudad de La Paz la descalificación de que son pagados de que son funcionarios no se hace política así pero era previsible que la oposición se acción es previsible también que la oposición trate sectores radicales de la oposición de abstraerse del mensaje de esta marcha y de insistir después de septiembre después de la expoferia y de insistir para que Santa Cruz donde ya no tienen influencia monolítica para que Santa Cruz utilizando el pretexto del centro del censo más que Santa Cruz comité cívico la gobernación el partido creemos en fin para que utilizando el pretexto del censo se quiera convulsionar el país ahora hay una fecha que ha dado el gobernador de Santa Cruz para ver el tema de la fecha del censo 3 de septiembre que pasará para entonces que dice usted yo no creo no creo equivocarme van a esperar hasta el 3 pero las movilizaciones efectivas la van a hacer después de la expoferia señor Camacho y el señor Calvo han salido muy golpeados por la actitud y la posición política del alcalde absolutamente coherente porque en estos momentos hay que apostar a la producción al trabajo y a seguir el camino de la reactivación económica yo no me quiero imaginar del revés que sufrirían de parte de sectores empresariales que apuestan en septiembre y usted lo sabe Miria en esta expoferia internacional la aprovechan para no es cierto poder generar negocios exportaciones etcétera etcétera y si el comité cívico hace 72 horas de paro y pasa luego al paro indefinido a mi juicio no es cierto va a afectar no solamente al resto del país sino principalmente a los empresarios cruceños entonces no creo que vaya a suceder eso van a querer seguir calentando la calle de otra manera hasta después de la feria y después de la feria arremeter en una actitud a mi juicio absolutamente antidemocrática porque 8 de 9 gobernadores 8 de 9 universidades centrales y alcaldes de ciudades y de municipios rurales en el país han expresado su conformidad con la realización del censo el año 2024 a ver como quien dice tendremos que esperar esperar un tiempecito y a ver si volvemos a conversar también en otra oportunidad don Hugo le agradezco mucho por haber estado esta noche aquí en vivo claro que si miren hasta pronto que le vaya muy bien buenas noches la peluquería que es injusto que te enojes conmigo porque si te traje la bata o sea a ver amiga por favor esta es una bata de baño de levantarse de cama no es una bata para trabajar hermano o sea decidite es de baño o para dormir o vos duermes en el baño bueno es que depende es que he comido me he sentado muy pesado ay 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 que asco has visto esa entrevista que ha hecho esa chica tan linda ay la de bolivisión la amo la sotelito si mamita es bien linda es como yo así corpulenta me encanta me lo ven haciendo super con esa chica me encanta has visto y la entrevista hola quien crees que le ha maquillado quien yo ay no mami no yo en serio ¿el maquillaje? yo las uñas yo o sea ¿quien crees que le ha cortado ese cabello de Cleopatra? yo ¿el cabello? ajá está un poco chiquito ¿no? el pelito pero o sea bonita fantástica ajá debería haberse maquillado conmigo amiga traidora tú no ríes tú no lloras pero bueno no voy a permitir que me digas esa canción porque si no yo te voy a dedicar otra ¿cuál? que ganas de escupirte en la cara no importa pero no va a ser la única cantante que yo vaya a maquillar aquí ¿ahí? sí ella le puede hacer sus soñas sí ¿sabes qué? es la que canta lo mío es mío ay no me digas va a venir la Paulina Rubio sé que canta horrible pero mío siempre es mío con mucho pero mío 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 para siempre mío no si quieres cantar como la Paulina tendrías que cantar así ¿no? de todas las ocasiones es mío nadie ni nadie es melo que caras así tiene su cantante herida así ya bueno pero no no es ella mira ya ha llegado ya ha llegado no puedo creer yo tampoco casi qué lindo ven qué lindo la Nancy Álvarez ay se canta lo mío es mío ay se canta si la conozco ¿lo ve? en el bosque a mi tolia ella es mi hermana ay perdón una vez más y tu hermana me encanta tu cabello es como el de la chica de Bolivisión la gordita igual rubio natural ay que linda si me tiña la misma cabello ¿eh? perdón ok son naturales son naturalísimas si son naturales igual por supuesto a ver ay mira malvadas no puedo hacer lo mismo ay no pues a vos yo soy despechada además vos cuando tengas tus hijos no les vas a dar pecho les vas a dar respalda ay me encanta amigui de pechonalidad ay me encanta a ver contame mamita yo me estoy ahogando para mi cirugía ¿estás soltera mi amor? estoy casada tengo cuatro hijos no aprende hay gente que no aprende oye pero alguna vez así cuando has terminado con tu chico le has cantado sus verdades claro que sí ¿qué le has dicho? es mejor olvidar ya no quiero verte más ni sufrir ni llorar el amor no es así ay bien lo máximo que yo le he cantado es animal rastrero historia de la vida es que te pareces a la paquita al paquita al paquita ya ¿y qué más? a ver ya bueno pero no has aprendido porque le has terminado ¿y qué has terminado? como cuatro veces ¿y cuatro veces? ¿cuatro veces? ¿no? como cuatro veces le ha terminado ay y ahora o sea no has aprendido con tu marido y por eso has repetido sí ¿y con qué le has cantado a él? pues no te contaron mal no te voy a negar si nos besamos nos entregamos pero hasta ahí no más fueron unos cuantos besos dos o tres caricias unas cuantas copas ay 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 vos peina no más no mucho talento no hay ahí pero peina peina no ves no sabes que yo si sé un chisme porque vos mientras le preguntas su vida yo ya sabía de ella ¿ah sí? sí ¿qué chisme sabes pues? ha empezado en un grupo super equis ¿y qué enseñó? y a ver qué se llamaba no me acuerdo ¿ya ves? y ella me fue super equis super equis pero luego estaba con el Juanky o sea cantando no con él no 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 ya entonces ay el Juanky el de los puntos el que cantaba yo triste y tú riendo yo triste y tú riendo yo alegre yo sufriendo ¿por qué quieres? porque porque en el fondo tú estás sufriendo como yo y no no me acuerdo la letra por favor esa no pero ella cantaba el juramento así el juramento no el juramento en este país es así o sea aprenderemos hermanita pero que estamos sin juramento ¿cómo era pues el juramento? hemos jurado amarnos hasta la muerte y si los muertos aman después de muertos amarnos más ay ay que lindo apropiado para acordarse de él a ver sigamos no pero ella me ha dicho que no ha venido a que le maquille porque yo ya le he maquillado antes que sorpresa nos tenías que dar mi amor ¿a qué has venido? ¿a qué has venido? he venido a felicitarla solamente a eso porque hoy día es el día del peluquero el día del estilista un beso para todos un beso para Cristina Flores en especial no vendas todo un piso aquí gracias gracias pero como en Leo todos los días me tengo que pintar su barba es verdad porque su barba nunca está completa y ese Daniel hay que bajarlo para que se vea así de flaco exacto y esa Denise es esa de Nietzsche que me hace reacer 30 veces su peinada es verdad y encima es a mí y las chicas están al aire ay nunca se quejan son excelentes personas jamás jamás estamos somos muy afortunados de trabajar con ellos en ellos sobre ellos una maravilla como clase sésamo a través detrás entre ellos así el micrófono ahí es que es mi corbatero eres muy chiquita para ese micrófono mi corbatero así detrás de ese micrófono bueno mamita es un placer que hayas venido a Hawaii creo que ya estás lista lista para cantar anda preciosa digo en tu caso es pechocho gracias porque sabes que se llama su brúfono que se llama de las solteras adan no ay adan no no es ébano ay perdón es que estábamos nosotros bien solteras gracias Helencita mamita mi amor que lindo Helen gracias la próxima te maquillamos no tan bien como ahora pero te vamos a maquillar gracias la cuentita allá en nuestra caja con ese chiquitito ese chiquitito tienes que pagar la cuenta mamita aquí nadie se aunque la ángela igual ha pagado todas pagan mi amor si estos cuerpos no se pagan solos si chao mamita gracias Helencita gracias Helen gracias anda anda nomás apagar anda del grupo ébano ¿por qué eres tan ridículo? ay vos eres una tonta bueno vámonos a la pausa ya es hora creo seguimos al aire saludos fans la peluquería cuando hablamos de telefónicas evidentemente hay que hablar de Tigo en este momento es la que tiene un mejor reconocimiento en el país pero quiero decirle que la empresa que la lidera es Milicom y hoy hemos tenido el gusto de poder conversar con su vicepresidente Karim Lecina en Santa Cruz de la Sierra en un viaje relámpago y quiero decirle que las cosas que nos ha contado de Milicom y de Tigo realmente son para que usted escuche atentamente esta entrevista cuando hay una oportunidad como la que tenemos ahora en aquí en vivo pues hay que agarrarnos con todo porque hoy nos está visitando Karim Lecina que es el vicepresidente ejecutivo y director de asuntos externos de Milicom que viene a ser voy a hablar en términos sencillos para que la gente me entienda Milicom el papá de Tigo en Bolivia y del Tigo en varios países de Sudamérica estoy hablando de total de 10 países en este momento donde están ustedes operando con esta marca tan importante como es Tigo bienvenido Karim muchas gracias primera vez en Bolivia después realmente muchas gracias es tu primera vez porque me dijeron que ya habías llegado anteriormente no primera vez tengo que visitarla ahora todo con todo el equipo y un poquito acá, un poquito en La Paz y no va a ser la última quiero venir muchas veces para descubrir este país claro ahora, ¿qué te han hablado de Bolivia? que es un país maravilloso economía está está funcionando bien los trabajadores son maravillosos y voy a ver el resto soy italiano, tengo que ver para creerlo ver y probar además un italiano de buen diente, ¿no es cierto? ustedes con Milicom se dedican a las comunicaciones digitales al cable pero también a muchos programas que tienen una cara social importantísima hablaremos por favor de una de tus grandes experiencias me imagino que has tenido porque justo este miércoles en Santa Cruz se ha llevado a cabo un encuentro espectacular hay que decirlo así el de Maestros Conectados Maestros Conectados es un proyecto para nosotros que realmente parte del DNA de Tigo ¿por qué de Tigo? porque nació todo aquí en Bolivia en Bolivia exacto lo empezó el equipo con la pandemia y los resultados son impresionantes si piensan en los últimos tres años fuimos capaces de capacitar más de 250 mil maestros en toda nuestra región de esos 250 mil 170 mil fueron acá en Bolivia y eso es una demostración de muchas cosas uno de un trabajo local impresionante pero también del desiderio de los profesores de mejorar siempre de buscar nueva manera de enseñar desde que comenzó la pandemia tenemos que marcar no más lamentablemente un antes y un después ¿no es cierto? y el problema que radica hasta ahora en nuestra sociedad es el hecho de decir clases virtuales le tienen un horror todavía nuestros papás a las clases virtuales consideran que no están aprovechando hasta el día de hoy ya han pasado dos años mira pienso que el New Normal va a ser realmente una integración de la tecnología en la educación vamos a tener que realmente identificar cómo podemos utilizarlo más lo vemos los países como lo llaman más desarrollados yo odio esta palabra porque soy de ser nací en Senegal y me ponen siempre los países menos desarrollados en este caso pero la verdad es que realmente lo utilizo de la tecnología para permitir a los estudiantes de tener más acceso a la información y también de conocer la tecnología de mañana porque los trabajos de mañana van a venir con la tecnología de mañana todo lo que pasa hoy se va a digitalizar y eso es la parte más importante que tenemos que permitir permitir a niños de emparar coding los nuevos los nuevos lenguajes que son la nueva manera de hablar con los computadores atraer estas inversiones también para crear oportunidades en este país hablan en Milicom de las autopistas digitales que para muchos eso es hasta quizás incomprensible pero realmente estas autopistas digitales creo que tienen el fin de acercarnos más y de cortar esas brechas esas diferencias que tenemos como sociedad eso es seguro mira ¿por qué utilizamos la palabra autopistas digitales? porque la gente ve una carretera lo ve porque lo pueden tocar pueden tomar su coche y ya sobra una autopista digital es la misma cosa solo que permite de transmitir y de tener acceso a cosas mucho más importantes la cosa más importante va a ser el modelo híbrido de transición donde va a permitir a todos de tener la posibilidad de hacer lo que prefieren eso es tecnología dar opciones la verdad es la tecnología no puede permitir de tener acceso al conocimiento de cualquier lugar ¿por qué es importante? ¿cuál es la parte más importante para el desarrollo de un país? ser capaz de tener sus talentos que se quedan en el país y permiten de hacer crecer el país y eso puede permitir la tecnología de tener acceso no tener la necesidad de ir a estudiar a Europa o a Estados Unidos que darse a estudiar y crear aquí para cerrar esto de los maestros conectados ¿te ha gustado este primer encuentro que han tenido? ha sido el primer gran encuentro que han tenido en Bolivia mira es espectacular es espectacular porque demuestra que lo que estamos traiendo de hacer que quiere hacer el equipo aquí en Bolivia está funcionando ¿pero qué está funcionando? que la gente quiere venir quiere tomar un coche para 7 horas para venir a sentarse y escuchar estos grandes esta gente que le va a mostrar nueva manera de enseñar eso es la parte buena si la gente viene si nos demuestra que es interesante eso es nuestro suceso para mí el suceso es cuando un niño va a emparar de este maestro algo de nuevo y va a ir a casa y va a decir papá hoy emparé o mamá hoy emparé algo de súper súper lindo nuevo eso es nuestro suceso el impacto sobre la gente de cada día y lo que quiero realmente es ver esta región desarrollarse siempre más para dar oportunidades a toda esta gente maravillosa que vive aquí de tener más el objetivo de cualquier compañía es de trabajar todos juntos para incrementar la economía local para cerrar la entrevista ya que estás hablando de sangre Tigo habla de todos los reconocimientos que han tenido Milico Tigo Bolivia también que ha sido escogido como el mejor lugar para trabajar incluso el mejor lugar para que las mujeres trabajen ahí eso es una parte esencial somos realmente fiero Great Place to Work número dos en toda la región como multinacionales es increíble cuando pensamos a nuestro tamaño comparado a grupo mucho más grande que nosotros pero la parte más importante también que es parte de esta DNA es Great Place to Work para mujeres es un otro ejemplo porque tenemos un objetivo que hemos puesto este año de tener realmente un 50-50 mujeres hombres en todas posiciones en algunos años eso va a ser nuestra prioridad ¿por qué? porque es solo siendo un ejemplo para todos que vamos a tener los mejores talentos que vienen a trabajar con nosotros pero también vamos a permitir de tener el mismo mensaje de cómo queremos ayudar a la sociedad a cambiar tenemos que ser los primeros a hacerlo y para nosotros eso es fundamental SG no son tres letras SG tiene que ser una manera de hacer negocio gracias por haber venido y que no sea la única vez que visites Bolivia no, no me prometo y eso el equipo lo va a odiar que no va a ser la primera y va a ser mucho más que eso gracias qué gusto conocer a Karim Lecina vicepresidente de Milicom que es justamente la que está gobernando Atigo en Bolivia abre los ojos motivados por el incesante incremento de hechos de violencia la red Bolivisión junto a aliados estratégicos impulsan la campaña abre los ojos que es un llamado a cada persona gobierno nacional departamentales empresas organizaciones y colectivos sociales para movilizar a la población y poner fin a todo tipo de violencia por ello el 25 de cada mes tenemos una cita mujeres y varones de todas las edades para que muchos más se adhieran a esta campaña que busca proteger la vida y los derechos de los niños niñas jóvenes y adultos previniendo todo tipo de violencia y animar a romper el silencio vivir sin violencia es posible Bolivia abre los ojos abre los ojos y así es como nosotros estamos trabajando de manera conjunta gracias a ustedes y hoy 25 estamos cumpliendo este primer mes de esta cruzada que vamos llevando adelante con diferentes instituciones a continuación le presentamos un resumen de todos los trabajos y las acciones que se han llevado adelante para frenar la violencia hoy 25 de agosto es una fecha muy importante no solo para la red bolivisión y otras instituciones sino que para todo el país cobija noruro santa cruz la capital también arrancamos esta jornada la unión realmente es a la fuerza y estamos convencidas y convencidos de que tenemos que trabajar Bolivia está abriendo los ojos Cochabamba y nuestra unidad móvil también lo que queremos es evitar la violencia entre todos y cada uno de los ciudadanos estamos acá representando a todo el distrito de Rotarios en el país desde socializar los números para la denuncia el llamar a toda la población a que abramos los ojos a prevenir promotoras comunitarias en su mamuna y cuñacho sufrirán taca y guaru masnico tucucuna antianca y violencia y así como usted venía en imágenes diferentes departamentos se están uniendo a esta campaña tan importante abre los ojos y a continuación nosotros vamos a ver las siguientes imágenes porque también en Beni y en Potosí es de lo que ocurría hace instantes varias instituciones están unidas con mensajes con la socialización que es tan importante mostrándoles con globos en mano y con la emoción sobre todo con lo que se necesita esa fuerza compromiso y responsabilidad para decir basta de violencia para romper el silencio es lo que pasaba en Beni Santa Cruz y también le mostramos que es lo que sucede en Potosí la Villa Imperial porque ellos también se suman a la campaña la defensoría del pueblo el sling de Potosí se une a la campaña de la red Bolivisión nosotras y nosotros estamos contra la violencia hacia la mujer por eso abre los ojos todos debemos abrir los ojos todos tenemos responsabilidad y debemos trabajar de manera conjunta como le decíamos y esto no sería posible sin las instituciones que se suman y que en realidad nos ayudan a realizar este trabajo y por eso quiero dar la más cordial bienvenida al Rotary Club que está representado por Antonio Álvarez presidente del Rotary Club Chuckyago Marga muchísimas gracias por acompañarnos y también a Gustavo Mejía director nacional de la Escuela de Padres hoy es un día importante lo decíamos empiezo con usted por favor señor Antonio porque hoy como cada 25 de mes creo que ha sido como una prueba piloto lo que hemos realizado hasta el día de hoy qué significa para usted qué ha representado este mes de movilización a nivel nacional buenas noches bueno buenas noches muchísimas gracias en realidad los Rotary son gente de acción y hoy hemos visto eso en todo el distrito en todas las ciudades desde esta mañana desde las 7 de la mañana han estado al mediodía a las 11 de la mañana en La Paz en la zona sur en el centro en Cochabamba en Santa Cruz han estado todos reunidos con sus globos con sus banners participando con las otras organizaciones y cuál ha sido la respuesta de la gente bueno lo primero es que es parte de los principios rotarios el tema hay un programa en Santa Cruz específico de violencia que se trabaja con niños y eso se ha reflejado a través de todos los clubes y es parte de la formación del voluntariado y de los principios es muy importante abrir los ojos para vencer la violencia y nosotros somos esos agentes de cambio es este grupo de líderes que están en función de este proyecto para un poco amplificar y realmente hay que cambiar esto hay que generar hábitos y este es el proceso a través de la educación de la formación los principios los procedimientos y los pasos como estamos aprendiendo ahora el primer paso la línea luego más adelante cómo se tiene la línea los procesos de denuncia ahí estamos y estamos para servir esto es un servicio a través de la amistad eso es Rotary trabajando poco a poco como decíamos a nivel nacional vamos a hablar ahora de los niños de los estudiantes y algo que preocupa don Gustavo es el tema de las cosas escolar así antes escuchábamos por ejemplo algunos problemas de bullying de qué manera van a trabajar los padres de familia para frenar este tipo de violencia bueno existe desde la mirada del ministerio de educación ya un protocolo establecido para trabajar la lucha contra la violencia dentro de las unidades educativas lo que se va a hacer es justamente fortalecer todo aquello y el efecto del abre los ojos es muy interesante porque en la calle te agarren te detienen ustedes son los que están hablando de violencia ustedes son los de abre los ojos me puede dar este dato me puede dar el otro y creo que lo que ha pasado el día de hoy ha sido muy interesante porque después de que nos hayan visto en televisión después de que hemos estado en las plazas con nuestros banners con nuestras pancartas con el logo que de cierta manera ya está marcando una presencia institucional la gente agarra y se acerca a ti y dice ábreme sobre la violencia qué es lo que no sé qué es lo que tengo que hacer cómo abro mis ojos es que van a conformar esas brigadas efectivamente y justamente estábamos hablando con el Rotary Club para ver qué es lo que vamos a hacer para esta época de diciembre yéndonos a estos planes de cada 25 a hacer algo especial y algo muy particular para hacer un lanzamiento muy fuerte de estrategias nuevas que nos permitan luchar contra la violencia que lindo que lindo muchísimas gracias por acompañarnos realmente nos sentimos muy complacidos de tener este primer mes y trabajar con gente de esta manera con las instituciones que de manera desinteresada dan su tiempo su compromiso para poder ayudar a las personas y eso sí que también pasa en Beni porque hay varias personas que se suban a la campaña Abre los ojos Buenas noches desde Trinidad, Beni la FELCB se une a la campaña Abre los ojos en contra de la violencia nosotros estamos erradicando la violencia en el departamento del Beni y en la ciudad de Trinidad en coordinación con la gobernación la alcaldía el ministerio público así como las organizaciones sociales y las entidades públicas como ser la defensoria de la niñez los servicios municipales integrales los centros de acogida COSLAM y otras entidades que nos coadyuvan con esta importante labor y así como escuchábamos la fuerza especial de lucha contra la violencia en esta región son los encargados de atender este tipo de casos de tener estas estadísticas que esperemos poco a poco vayan disminuyendo pero ahora nos vamos de Beni a la paz porque también tenemos buenas noticias Fernando Cortés adelante contigo ¿dónde te encuentras? así es evidentemente bueno ha sido una larga jornada de campaña de esta socialización de Abre los ojos te comento que ahora nos encontramos en la terminal de buses donde también junto a la FELCB estamos haciendo todo lo que es la socialización ustedes ya ven que se están repartiendo los stickers para que las personas también conozcan estos números estamos con el Capitán Rojas Capitán buenas noches bueno ha sido una buena labor la que hemos tenido el día de hoy muy buenas noches muy buenas noches a toda la audiencia claro que sí habíamos tenido un día muy arduo de trabajo habíamos estado en la mañana en San Francisco al mediodía hemos estado en la zona sur en San Miguel ahora nos encontramos aquí en la terminal difundiendo nuestros joyetos donde están las líneas telefónicas donde la gente para que pueda hacer con referencia a hechos de violencia ¿qué le dice a la población a las personas que tal vez no se animan a llamar cuando tienen algún hecho de violencia ¿qué le puede decir no sé cómo la fe se vea? claro que si no habla a la gente que pueda realizar la denuncia muchas veces las personas que sufren si son víctimas de violencia no se animan por temor o de repente por remordimiento no realizan la respectiva denuncia entonces decir a la población en general si es partícipe que ha visto o es testigo de algún hecho de violencia que pueda denunciarlo a la línea 814-0348 donde lo vamos a atender y vamos a poder tomar los mecanismos legales que amerita el caso bueno muchísimas gracias capitán entonces bueno nosotros también nos quedamos acá repartiendo lo que son esos afechos junto a los a los de la FECB vamos a hacer también nosotros nos vamos a sumar a esa campaña buenas noches le vamos a regalar este afecho usted conocía estos números para llamar en algún caso de violencia no la verdad no ahí le vamos a regalar para que lo pueda repartir a sus compañeros también está bien listo muchas gracias ahí están entonces nosotros seguimos con esta socialización y bueno en las siguientes semanas también vamos a estar en otros lugares como también se lo ha hecho el día de hoy en mercados en diferentes puntos donde la mayoría de las personas frecuenta y así va a seguir recorriendo muchísimas gracias Fernando usted ya lo sabe si usted ve este símbolo de abre los ojos no dude en llamar a ese número de telefónicos y tal vez se está atravesando este tipo de situación porque usted no se encuentra sola y es así que también queremos tomar señal entonces y contacto con algunas organizaciones aliadas que se encuentran en la Villa Imperial Potosí y el Beni ellos nos dan estas frases motivadoras con el silencio denuncia juntos contra la violencia de esa manera amigos nosotros llegamos al final de este espacio pero recuerde que cada 25 de mes tenemos este compromiso y responsabilidad para luchar juntos contra la violencia la violencia la violencia no es normal ni dentro ni fuera de casa abramos los ojos te invito a conocer la ruta de la denuncia existen muchas instituciones que pueden ayudarte y acogerte si están en riesgo tú y tus hijos si has sufrido agresiones físicas psicológicas o sexuales llama inmediatamente a la línea gratuita 814-0348 y denuncia luego acude a un servicio médico público o privado para ser atendida deben entregarte de forma inmediata y gratuita el certificado médico único de violencia y derivarte al ministerio público para presentar tu denuncia también puedes acudir al servicio legal integral municipal SLIM fuerza especial de lucha contra la violencia FELC se ve cualquiera de estas instituciones debe recibir tu denuncia y si estás en riesgo te proporcionarán medidas de protección urgentes recuerda que tu seguridad y bienestar son prioridad conoce la ruta de la denuncia y abre los ojos no, nada que ver aquí va a ver va a ver yo estoy esperando nada que ver nada que ver va a ver sigo teniendo fe siguiente como el gran final eso es todo de hecho si quiere ver una serie igual espectacular en amazon prime el viernes 2 de septiembre los anillos del poder y con eso con eso quería hacer todo esto pues de los dragones perdón pero me llama la atención que en espectáculo no tengamos a Yamani Torrico llegando en limusina a la audiencia porque es parte de la fauna que hace a Bolivia es parte de la fauna es la fauna de nuestra de ese batracio no te parece increíble fue al juzgado porque él está trabajando mira fue al juzgado usted pide usted lo tiene ahí está ahí está impresionante parece que tiene hasta guardaespaldas porque hay personas que le abren la puerta y todo es que yo creo que un poroto al lado de Bolivia es que yo creo que Yamani Torrico tiene un pegue con la noticia o sea tiene un pegue y una forma de golpearnos con estas impactantes imágenes lo contrataría me debe un tiktoker lo contrato lo contrato no estoy hablando de él no 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 tú pagas tus deudas nos tenemos bien chicos vamos chao adiós me atrevo y chao la nota que rebasa el vaso no me digas que lo siempre te soparo si sincero pero te conozco bien y sé que me ves te felicito que tienes tú eso no me cabe duda con tu papel continúa de que va bien el sello te felicito que tienes tú eso no me cabe duda con tu papel continúa te quedo bien hacer yo te felicito eso te abarca no la pongo lo siento en esa moto ya no me moro así y y y y y y y y y